Una imagen dice más de mil palabras, este es el lema del segundo mural del INAIP, pintado en la Escuela Secundaria Técnica Nº 26. El tema primordial y fundamental de este mural es sobre la importancia que tiene proteger los datos personales. Da la oportunidad de estar reflexionando y de estar recordando diariamente que nosotros somos los primeros que tenemos que estar conscientes de protegernos y de proteger nuestros datos personales. Conocimiento ya de los riesgos que podemos tener al dar nuestros datos personales, tenemos que protegernos y proteger esos datos personales. En el evento los estudiantes señalaron la importancia de la protección de esos datos. Trata para que todos protejan y cuiden lo que suben en las redes sociales, lo que van subiendo, lo que van compartiendo con los demás. Que tengas amigos que no son, son personas ya grandes y te puedan engañar. Pues que se cuiden y que no estén metiendo a personas que no conozcan en sus redes sociales. Sin lugar a dudas, es muy importante los trabajos que se realizan para que los estudiantes se den cuenta acerca de la importancia de proteger los datos personales. Con imágenes de Ruca Cocón e información de David Matías, reportó para Eclipse Televisión, Pedro Carrillo. Convierte tu computadora en una extensión de tu televisión. Grupo Eclipse.mx El poder de la comunicación en tus manos.